En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué bonita iniciativa este retiro espiritual para la comunidad docente y administrativa de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogruejo. Pensemos por un momento lo que esto significa. Ustedes y yo somos personas ocupadas. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Profesionalmente, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestra formación personal, siempre hay mucho que hacer, mucho. Y sin embargo, estamos sacando este tiempo, estamos tomando este tiempo. Pero, preguntémonos juntos, ¿para qué? La Universidad nos convoca, como lo hace con frecuencia. Hay reuniones, comités, consejos. Hay congresos, foros, seminarios. Y está el continuo que hacer de las clases. Esta vez, sin embargo, la Universidad nos llama a algo distinto. La gran mayoría de ustedes son docentes. Y ustedes esperan, como docentes, encontrar un oído dispuesto en los estudiantes. Esta vez, la Universidad nos llama para que seamos nosotros, los que oímos. Esta vez, la Universidad nos llama para que seamos discípulos. Casi siempre hablamos a otros. Esta vez se trata de escuchar. Esta vez el ejercicio es diferente. Podríamos decir que el desafío es diferente. Como docentes, casi siempre tenemos el reto de captar la atención, sostener el interés, comunicar el contenido. Esta vez es distinto. Esta vez la atención que puede dispersarse y perderse, no es la de otros, sino la nuestra. Esta vez, el interés sostenido en el tema es nuestra tarea. Y el contenido que queremos recibir, no es el que nosotros hemos preparado, sino el que la Universidad y la Iglesia misma nos ofrecen. Por eso, amigos, esta, esta es una mañana distinta. Este día y el día de mañana, con el favor de Dios, son tiempos diferentes para nosotros. Somos llamados a una actividad distinta. Y les puedo decir con conocimiento de causa, a cada uno, siéntanse felices de pertenecer a esta institución, de ser parte de esta gran familia. Siéntanse felices. Porque este, no es un tiempo para que ustedes trabajen más. Este tiempo de retiro de hoy y mañana, no es un tiempo para que ustedes produzcan más, sino para que ustedes sean más, sean mejores. Esto, debe ser motivo de gratitud y de orgullo para esta gran familia de la Universidad Católica. Puedes decirle a tu corazón, pertenezco a una institución que se preocupa no solamente por lo que yo hago, esta es una institución que se preocupa por lo que yo soy. Porque lo que tú haces, tiene que ver con las horas que estás aquí. Lo que tú eres, tiene que ver con todo tu tiempo y con toda tu vida. Lo que tú haces, tiene que ver con tu relación primordialmente con las directivas, los administrativos, personal de apoyo, estudiantes. Entonces, lo que tú eres, tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Tú no eres simplemente un trabajador, por más noble o bien pagado que sea un oficio. Tú no eres simplemente un trabajador, eres un ser humano, eres esposo, eres esposa, eres padre o madre. Tienes amigos, hermanos, tienes gustos, tienes intereses personales. Esta mañana de retiro y el día de mañana, están dirigidos entonces a eso. No a lo que hacemos simplemente. Quisiera yo, amigos, que no viéramos este tiempo como una especie de capacitación que es importante, es importante. Una capacitación pedagógica está muy bien, pero esto es más todavía. Porque te repito, no se dirige en primer lugar a lo que tú haces, sino a lo que tú eres. Quisiera desarrollar el resto de esta meditación primera en cuatro momentos. Primero, lo que podemos llamar la conquista interior. En segundo lugar, la contabilidad de las bendiciones. En tercer lugar, la sinceridad profunda. Y en cuarto lugar, la resolución primera. Esos subtítulos los vamos a ir viendo poco a poco. Primero, la conquista interior. Si lo miramos bien, nuestro mundo, en todas partes, se ha vuelto muy competitivo. Especialmente en la universidad. Pero a veces incluso desde la escuela secundaria, nos forman en términos de competitividad. Hay que lograr sobresalir. Hay que ganarle a otros. Hay que imponerse sobre otros. Hay que lograr metas. Pero algo grave sucede. Y es que con frecuencia definimos todos esos esfuerzos en términos exteriores. Son conquistas exteriores. El puesto que quiero tener. El carro que quiero comprar. El dinero que me quiero ganar. Incluso las relaciones interpersonales. A veces las vemos también en esa clave de conquista exterior. Tengo que lograr a esa persona. Como si fuera una presa. Lograr conquistar a esa otra persona. Establecer una relación con esa persona. O sin el área romántica. Tengo que volverme amigo de. Porque es una persona que tiene buenas conexiones. Que puede mejorar mi hoja de vida. Que puede promoverme laboralmente. Amigos. Vivimos en un tiempo. De extrema competitividad. Pero de competitividad. Y de conquista exterior. Volcados hacia afuera. Muchas veces descuidamos nuestra propia esencia. No es extraño. Que al cabo de un tiempo. Empecemos a experimentar sensación de vacío. Y de falta de dirección. Vamos gastando. Los recursos interiores. Recursos emocionales. Morales. Espirituales. Interiores. Pero no tenemos. Sucede con frecuencia. No tenemos manera de volvernos a llenar. Y por eso nos vamos quedando vacíos. Después de un tiempo descubrimos. Que esos esfuerzos nuestros. Quizás no tienen mucho propósito. Sucede en términos estéticos. En términos económicos. Laborales. Recuerdo el caso. De una mujer. Casada. Sin ninguna relación. Ni con esta institución. Ni con este país. Esto sucedió en otra parte. Esta es una mujer. Que veía con preocupación. Que el matrimonio. Estaba en mal estado. Esto va mal. Aconsejada. O debo decir. Mal aconsejada. Ella llegó a la conclusión. De que lo más importante. Para revitalizar el matrimonio. Estaba en el aspecto físico. Sensual. Y sexual. Invirtió una cantidad. De dinero. Impresionante. En una serie. De tratamientos. De belleza. De máxima categoría. Para lograr un cuerpo. Absolutamente. Deslumbrante. Deslumbrante. Todos esos términos. Que hemos oído en alguna vez. La liposucción. La liposucción. El botox. Los implantes. Finalmente. Ella modificó prácticamente todo su cuerpo. Para tener ese cuerpo. Para tener ese cuerpo. Que ella esperaba. Que iba a traer. Un nuevo fuego. Un nuevo interés. Una nueva pasión. En aquel hombre. Su esposo. Porque como ustedes. Podrán suponer. Parte del problema. Era. Rumores. Insistentes. De infidelidad. Entonces. Ella pensó. En competir. En el mismo terreno. Si lo que ese hombre. Necesita. Son caderas. Más voluptuosas. Si lo que este marido. Mío. Necesita. Son senos. Más voluminosos. Pues yo se los voy a dar. Ella pensó. Que esa era la manera. De revitalizar el matrimonio. Invirtió una alta suma. Estamos hablando. De gente. De bastante dinero. Invirtió una alta suma. Miles y miles de dólares. En todos esos tratamientos. Tres meses después. De acabar la última cirugía. Se estaba firmando el divorcio. Así tuvimos una de las divorciadas más hermosas de ese país. Para mí esa historia es como una imagen de lo que muchas veces pasa. Leemos las relaciones interpersonales en términos puramente físicos y exteriores. Y como los diagnósticos son puramente exteriores. Entonces las soluciones que se nos ocurren son exteriores. Yo tuve ocasión de tratar ese matrimonio poco antes de que se acabara. Efectivamente esta mujer había quedado visualmente muy bonita. Pero era una persona de difícil conversación. De heridas muy profundas. De gran arrogancia. Con una capacidad muy grande de humillación y de estarle recordando a la gente lo que le había hecho mal. Fíjate que todos los problemas de ella estaban adentro principalmente. Una incapacidad para el diálogo, para la compañía, para la alegría. Y en cambio una prontitud en la humillación, en el resentimiento. Sus problemas estaban adentro. Sus problemas no eran de cirujano. Sus problemas no eran de maquillaje ni de peinado. Y yo me ponía a pensar. Sabiendo que yo mismo no pude impedir tampoco ese divorcio. Las cosas estaban en una situación absolutamente caótica. Yo me ponía a pensar. Esta mujer quería reconquistar al esposo. Eso es perfectamente lícito y bueno. Pero quería reconquistarlo desde fuera solamente. Seguramente que la parte física tiene una importancia en la pareja. Nadie lo niega. Pero lo principal, lo que estaba más enfermo. Lo que estaba dañado. Lo que estaba roto. No iba por ahí. Quiero contarle una segunda historia. Cerca de mi convento, yo vivo en Bogotá, Colombia. Cerca de mi convento de Santo Domingo. Queda un gran colegio. Famoso. Entre los colegios de Bogotá por varias razones. Entre otras, por el elevadísimo costo que tiene. Uno de aquellos colegios internacionales. Bilingües. Con bachillerato internacional, donde están hijos de embajadores y una cantidad de gente que el mundo tiene por muy importantes. Por supuesto, siendo una institución de tanto nombre y de tanto costo. Es también una institución que trata de aplicar las mejores, las últimas tecnologías y métodos pedagógicos. He tenido ocasión de estar en ese lugar, incluso de predicar alguna vez. Uno se queda asombrado. Para los que estamos en la docencia, es como entrar en un lugar de delicias. Todo con la última tecnología, todo. Métodos audiovisuales, laboratorios, recreación, gimnasios, salas de idiomas. Es decir, para los que estamos en este asunto de la docencia, uno sentía lo que creo que siente un niño que entra a una dulcería y le dicen, escoge lo que quieras. El que está al frente de toda esa obra, o el que estaba en ese momento al frente de toda esa obra, sabiendo que tenía la responsabilidad de mantener y de mejorar ese nivel, era, por supuesto, el rector, en otros países dicen, director del colegio. Un hombre con una alta capacitación, doctorado en pedagogía, sumamente informado, presente en cuanto Congreso Internacional hubiera sobre estos temas de educación. Y todo, repito, se reflejaba en unas instalaciones, en una planta física, como dicen, para hacerse agua a la boca. Excepto un detalle. Él tuvo que ausentarse durante cerca de un mes de su oficio de rector, por una tragedia familiar. La tragedia fue, que su hijo, el hijo de él, se suicidó. Un drama que fue bien conocido, y que a pesar de la privacidad que las familias tratan de tener en estas circunstancias, se filtró hasta llegar a muchos sitios, incluyendo mi querido convento. La condición de esa familia era absolutamente desastrosa. Este hombre era adicto al trabajo, lo que en algunos lugares llaman workaholicon. Él sentía que tenía que justificar los miles y miles y miles de dólares que se ganaba. Además, le encantaba el tema. Quince, dieciséis horas de trabajo al día no era una cosa extraña para él. Un hombre volcado en una obra, ¿cómo puedo tener lo último en mi obra? Pero por tener lo último en tecnología, en su obra, dejó de última a su familia, dejó de última a su esposa y de último a sus hijos. Y uno nota una falta de balance. No estoy despreciando el tema de la pedagogía. Yo creo que todos nos entendemos. No estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que hemos perdido el balance. Por eso me siento tan complacido de estar aquí en un momento de retiro y de reflexión con ustedes. Porque este es un momento muy hermoso para que usted se pregunte cómo está el balance de su vida. Este es un momento muy hermoso para que usted se pregunte no solamente cómo están sus puntos, su puntuación como docente, como trabajador. ¿Cuál es su puntaje? Permítame que le pregunte. Como amigo, como ser humano, como hijo de Dios. ¿Cuál es su puntaje como esposa, como mamá? Sin quitarle nada de importancia a lo que hacemos. Debe quedar claro que el principal reto está en trabajar en lo que somos. Y me dio mucho dolor, por supuesto. Me rompió el alma saber que esa tragedia sucedía geográficamente tan cerca de nuestro convento. ¿Cómo es posible que un hombre que está educando a cientos o miles de muchachos no tiene capacidad para guiar a su hijo? Pero ese es el drama cuando nos centramos en lo exterior y se nos olvida conquistar lo interior. Por algo nos dice la Sagrada Escritura. Por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque en él están las fuentes de la vida. Y este es un día, y mañana son días preciosos para preguntarnos eso. Esas preguntas que uno nunca se hace, porque está siempre muy ocupado conquistando el mundo. Hay un maestro, un maestro santo en Galilea, que dijo hace dos mil años, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pocos años después de esta tragedia que les cuento en Bogotá, este hombre se retiró para siempre de la docencia. Ustedes podrán entender cuál es el balance que él hace de su vida. Entonces estamos a tiempo hermanos, estamos a tiempo para esa otra conquista, que es la conquista interior. Estamos a tiempo para volver sobre nosotros mismos. Estamos a tiempo para preguntarnos cuáles son nuestras verdaderas prioridades. ¿Qué es hermanos? ¿Qué es la conquista interior? ¿A qué llamamos nosotros conquista interior? Tiene que ver con varias cosas. Conquista interior, por ejemplo, es la conquista del silencio. Porque el primer síntoma de que uno está perdiendo toda capacidad de interioridad es que uno está perdiendo toda capacidad de silencio. Un síntoma que tiene que preocuparnos mucho es cuando uno tiene que tener siempre un ruido, un sonido, una música, una voz, algo. A mí no se me olvida lo que hace años me decía una amiga que por ese entonces estaba soltera, después se casó, bendito sea Dios. Era algo que ella anhelaba mucho. Pero en ese momento ella estaba soltera y me describía su día diciendo yo trabajo, vamos a decir, hasta las 5 o 6 de la tarde. Yo trabajo hasta las 5 de la tarde. Luego llego a mi apartamento y lo primero que hago, estas son sus palabras que nunca se me olvidaron. Y lo primero que hago es poner un ruido. Así decía ella, poner un ruido. Poner un ruido era encender el equipo de sonido, encender el televisor. Lo primero es poner un ruido. Por supuesto, no tiene que ver solo con el órgano del oído. Es también esa continua dispersión exterior en la que estamos. Es también esa necesidad de consultar continuamente las redes sociales. Sobre esto hay unas historias hermosas, por lo ilustrativas. Unos científicos en Francia se pusieron a estudiar cuántas veces al día consultaba sus redes sociales un francés adulto típico. La cifra me aterra y no tiene nada de raro que ustedes o yo estemos cerca de esa cifra. El promedio estaba entre 80 y 90 veces al día. 80 o 90 veces al día estamos consultando el WhatsApp o el Facebook o el Snapchat o el Telegram o cualquiera de esas redes. Es decir, estamos continuamente volcados a ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Pero ¿a qué hora vamos a oír las voces que nos reclaman interiormente? Porque también hay voces que nos reclaman interiormente. Por eso algunos hablan ahora del niño interior. De la niña interior. Por eso algunos dicen tienes que escuchar esa niña que llevas dentro. Y resulta que la amiga mía en ese momento no sé si eso haya cambiado ella no quería oír la niña interior. Por eso para no oír la niña interior ponía ruidos. Ponemos ruido para no escuchar la voz de dentro porque la voz de dentro a veces tiene cosas duras que decirnos. A veces esa niña interior a veces esa voz interior tiene cosas realmente dolorosas que decirnos. Me acuerdo en un retiro espiritual con jóvenes universitarios un gran número de muchachos y muchachas como en todo retiro y como también tendremos hoy bendito sea Dios había tiempo para confesión. Se acerca una chica como suele suceder en la juventud hermosa muchacha pero su rostro no estaba hermoso porque estaba cargado de tristeza y lleno de lágrimas. Bueno, ¿qué hace uno de sacerdote? Uno trata de tranquilizar a la persona tranquilícese tome su tiempo respire un poco cuénteme qué le sucede y entonces empieza por decirme esta muchacha yo sabía que no tenía que venir a este retiro eso fue lo que me dijo y yo me sentí medio culpable y dije ¿y ahora qué dije yo? ¿ahora qué fue lo que pasó? y entonces ella me explica ¿por qué no tenía que venir a este retiro? porque yo sabía sigue ella en medio de gemidos porque yo sabía que me iba a sentir muy mal yo tratando de guardar la calma la serenidad y de tranquilizarla ella le digo ¿pero por qué se siente mal? y me dice yo sabía que me iba a sentir mal porque estoy viviendo mal ella acababa de romper con el novio número 8, número 10, número 15 no sé cuántos llevaba y como parece que es ley en mucha gente joven de ahora también a ese novio el novio número 9 o número 15 también a ese novio le había entregado le había entregado su cuerpo sus ilusiones su futuro su corazón una muchacha que ya llevaba dos abortos por esas relaciones frustradas y otra vez se ha dañado la relación y otra vez me entregué en vano y otra vez me engañaron y otra vez estoy sola y eso era lo que ella no quería oír por eso ella detestaba el silencio porque adentro en su corazón había una niña llorando porque en su corazón había una voz que le decía te has vuelto una prostituta esa fue la palabra que ella utilizó ella empezaba a sentirse soy una prostituta no prostituta de dinero dinero tenía bastante no soy prostituta de dinero soy prostituta de atención soy prostituta de afecto soy prostituta de compañía y de tiempo y por lograr eso mira lo que estoy haciendo con mi vida por eso no queremos el silencio porque a veces no queremos oír que estamos fracasando en lo realmente importante por eso no queremos el silencio porque en el silencio salen esas voces esas voces que finalmente son eco de una voz primera que se llama la voz de la conciencia y no queremos oír esas voces no queremos oír cuantas traiciones hemos cometido no queremos oír cuan mediocres hemos sido no queremos oír el llanto que llevamos dentro por eso la conquista interior requiere tanto del silencio y por eso muchas veces en las ofertas que nos hace nuestra iglesia católica a través de distintos movimientos eclesiales algo muy importante es el silencio en muchos retiros espirituales el silencio es vital porque en el silencio tú vas a descubrir que el problema no está en lo que diga el cura el problema no está en lo que diga el catecismo el problema por darle ese nombre lo llevamos dentro la conquista interior requiere la conquista del silencio pero ahora está pasando una cosa que para mí es preocupante como sacerdote está pasando una cosa grave para mí y es que después de años de esquivar el silencio muchas personas están tomando grandes dosis de un silencio falso de un silencio engañoso de un silencio placebo porque hasta eso lo sabe falsificar el mundo un silencio placebo el silencio placebo importado a las carreras y con violencia del mundo oriental especialmente del budismo es el silencio que consiste simplemente en dejar la mente en blanco muchas personas ya han tomado conciencia de que han perdido interioridad muchas personas han tomado conciencia de que les falta recuperar sus fuentes íntimas de convicción y de dirección pero entonces en vez de llenar de luz y de dirección ese ser interior lo que hacen es domesticar los reclamos de esa voz interior que algunos llaman por eso utilizo esa terminología el niño interior la niña interior me explico tomemos el caso de esa muchacha que les cuento del retiro de universitarios en ese retiro hubo ratos de silencio pero en ese retiro también hubo predicación y es la combinación de la palabra y el silencio la que hace que finalmente despierte tu conciencia el solo silencio por si mismo no es un valor mágico que va a conseguirlo todo me explico imaginemos que esa chica va a un retiro simplemente de silencio al estilo budismo zen o al estilo de ciertas prácticas del yoga en esas prácticas tipo yoga o tipo zen lo que hace la gente es concentrarse es una especie casi de auto hipnosis concentrarse en ciertos ritmos elementales de los procesos de la vida por ejemplo la respiración siéntese usted con su columna muy derecha y concéntrese simplemente en el aire que entra y el aire que sale el aire que entra el aire que sale si usted va haciendo esos ejercicios usted puede llegar a una especie de serenidad a una especie de paz pero usted sigue sin oír el reclamo de la voz interior usted no ha oído esa voz la ha domesticado la ha adopado la ha adormecido ese reclamo interior ese reclamo de justicia ese reclamo de atención usted no lo ha oído en el fondo lo que ha hecho es ponerle una mordaza y domesticar esa voz por eso la conquista interior no es solamente un tema de silencio es la combinación entre la palabra y el silencio es el dejarnos interpelar por una palabra que como dice la carta a los hebreos es espada afilada que llega hasta el fondo hay que dejar que la palabra llegue hay que dejar que el cuestionamiento llegue hay que tener el valor de hacerse la pregunta terrible en que me he convertido que era la pregunta que no quería hacerse esa jovencita ella no quería hacerse esa pregunta que me estoy volviendo como se llama una mujer que ya se ha entregado a 12 15 hombres y sigue sola y sigue desesperada y no piensas sino en conseguir el próximo que nombre le doy a esa mujer ella no quería hacerse esas preguntas esas eran las preguntas que detestaba entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces a través de esa importación acelerada y agresiva de elementos orientales creemos que hemos recuperado el silencio sabes como venden eso hoy lo llaman meditación y entonces se ha vuelto toda una moda en el mundo profesional empresarial y la gente comenta y tu meditas si yo medito y tu yo también medito todos meditamos fíjate hay cosas buenas ahí o sea que una persona haga una pausa que se serene que estabilice su presión arterial eso ayuda claro que ayuda esos ejercicios de diafragma ayudan fortalecen los pulmones limpian bronquios todo eso está muy bien pero ten cuidado porque si te limitas a esos ejercicios de asfixia de la voz interior de mordaza a la voz interior tú no estás oyendo estás domesticando esa voz interior que es la voz de la conciencia para eso venimos a un lugar como este y a un tiempo como este para escuchar exteriormente en ese caso en este caso es la responsabilidad que me han encomendado ser un poco esa voz exterior escuchamos por fuera y escuchamos adentro además nos vamos a oír en un cierto momento hay también unos momentos de breve diálogo entre nosotros fíjate que ejercicio tan interesante nos plantea hoy la universidad oír una voz exterior por ejemplo un predicador oír a mi compañero y oír mi conciencia y en todos esos ejercicios de escucha buscar finalmente la conquista interior cuando uno hace estos ejercicios entonces pasa a la segunda fase la contabilidad de las bendiciones cuánto he recibido cuánto y ese ejercicio es importante yo lo valoro mucho el ejercicio de saberse uno el destinatario del amor que tal suena eso tú eres el destinatario del amor hay amor que ha llegado a tu vida amor de familia amor de tu pareja amor de tus hijos amor de tus padres pero sobre todo amor de Dios en esa conquista interior tenemos que llegar a ese momento el momento en el que uno hace una contabilidad hermanos cuantas cosas contabilizamos hace años ya bastantes tuve yo un problema dermatológico que parecía bastante resistente tuve que ir donde un doctor muy bueno muy muy bueno efectivamente el problema se arreglo todo bien felicitaciones y una persona muy accesible un gran profesional pero yo no sé porque a mí lo que me llamó la atención fue la pared del consultorio donde tenía no sé cuántos cartoncitos de diplomas títulos congresos seminarios mesas redondas sesiones de dominó todo lo que este hombre hacía producía un cartoncito y tenía una pared yo creo que alcancé a contar cerca de 30 de esos cartoncitos cartoncitos entonces hay gente que lleva la contabilidad de los cartoncitos diplomas títulos hay gente que lleva la cuenta lleva la contabilidad del banco si van mejorando mis ingresos o no hay gente que va llevando la contabilidad de los autos que colecciona hay gente que lleva la cuenta de a cuántas he podido acostar en mi cama llevamos una cantidad de contabilidades algunas lícitas y otras sucias que hermoso hoy hacer una contabilidad distinta cuántas bendiciones he recibido que hermoso hacer el ejercicio hoy que hermoso hacer hoy el ejercicio de darnos cuenta que antes que ser obligados a amar antes que ser llamados a amar hemos sido llamados por el amor y hemos sido destinatarios del amor quisiera que en un día como hoy tú mientras me vas escuchando fueras haciendo esa contabilidad y quisiera que la certeza de ser amado produjera en ti alegría y gratitud cuando llevamos cuentas de todo lo que hemos recibido cuando llevamos cuenta de lo mucho que hemos recibido creo que nos disponemos mejor también para dar alguien dijo el capitalismo es la religión de la escasez no entendí yo esa frase cuando la oí religión escasez ¿por qué? y decía vamos a explicar la palabra escasez el capitalismo se alimenta de hacerte sentir que siempre estás corto siempre estás corto siempre eres insuficiente siempre estás escaso mira nada más ese carro que tienes hombre tú deberías tener el último modelo mira ese teléfono que ni siquiera sabes cómo ponerlo en silencio ya deberías tener el último modelo que no sabes que ya salió el iphone 48 yo apenas tenía el 41 pero es que el iphone 48 trae nuevas especificaciones por ejemplo tú agarras el teléfono y el teléfono te saca un letrero que dice me agarraste con la izquierda o sea te identifica con qué mano te has agarrado verdad oye increíble esa tecnología increíble y eso para qué sirve para nada pero te imaginas lo agarras y sabe el aparato sabe además si tú le haces si tú le picas el ojo si tú le guiñas con el ojo derecho te abre whatsapp si tú le guiñas con el izquierdo te comunica con tu mejor amigo creo que aquí en Perú se utiliza la palabra pata para decir la persona con el ojo izquierdo te sale ahí la conversación oye increíble y cuánto vale eso vale tu próximo sueldo ya entonces el capitalismo se alimenta de eso de que uno siempre se sienta insuficiente de que uno siempre piense yo debería yo debería yo debería debería tener mejor ropa debería tener mejores zapatos debería tener debería debería vivir en otra parte tener mejores vacaciones trabajar en otro lugar ganar mucho más dinero pero yo debería yo debería el capitalismo se alimenta de la insatisfacción y lo llaman religión o esa frase estaba ahí no religión de la escasez dicen que es una religión porque así como en nuestra religión cristiana y católica se supone que uno tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas y Dios tiene que ser pues el centro y valor principal de nuestra vida pues ya te imaginarás en el capitalismo que es lo que ocupa el lugar de Dios es como una religión la religión de la escasez y uno se sube en eso y sin darnos cuenta empezamos a competir unos con otros también en eso les tengo un chiste malísimo malísimo pero lo voy a contar lo voy a contar resulta que le pregunta a la mamá al hijo hijo ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? una pregunta muy frecuente claro ¿qué quieres ser cuando seas grande? y dice el hijo yo quiero ser un imbécil mamá ya se lo saben pero si se están riendo quiere decir que ya se lo saben la mamá la mamá se queda aterrada ¿qué me estás diciendo? sí mamá era un niño pequeño claro yo quiero ser un imbécil pero ¿por qué dices eso? porque siempre que voy en el carro con mi papá mi papá dice mira la casa que tiene ese imbécil mira el carro que tiene ese imbécil entonces el niño concluyó hay que ser imbécil la religión la religión de la escasez y uno vive en eso uno vive comparándose en eso ¿quién gana más puntos? ¿quién tiene más dinero? ¿quién hace? y ¿sabes qué es lo peligroso de la religión de la escasez? que esa insatisfacción permanente nos enferma enferma nuestras emociones enferma nuestras relaciones interpersonales y llega a enfermar también nuestro cuerpo la religión de la escasez ¿y cómo se combate la religión de la escasez? se combate con la gratitud y para los que somos creyentes bendito sea Jesús con la alabanza con el amor de alabanza al Señor porque cada vez que proclamamos las grandezas del Señor y le damos gracias por lo mucho que hemos recibido estamos rompiendo el grillete de la religión de la escasez mi padre es un hombre que este año si Dios permite va a cumplir 86 de vida está ya bastante mayor quedó viudo hace unos 8 años un golpe muy fuerte para una persona en esas edades se teme cuando una persona queda viuda ya tan mayor se teme que no logre superarlo ustedes y yo conocemos casos de personas que no logran superarlo y se va uno como decimos y se va el otro cuando estábamos todos nosotros nosotros somos cuatro hijos cuando estábamos todos en esa preocupación y en ese sentido de hay que darle el máximo de compañía de cariño de presencia al papá que quedó viudo hubo un día muy bonito por lo menos para mí meses después de la muerte de mi madre ya varios meses después le escucho un día a mi papá esta conversación estábamos ahí un par de los hijos tal vez y yo estaba ahí y dice él yo creo que yo soy uno de los hombres más afortunados del mundo y empieza a contar lo que significaron para él 49 años y 6 meses de matrimonio lo que significó para él tener esa calidad de esposa lo que significó para él sus hijos ya en ese momento estaba formándose para ser sacerdote un nieto de él y sobrino mío que después se ordenó efectivamente por cierto se ordenó con los agustinos y por cierto el obispo que lo ordenó fue Monseñor Robert hasta esas coincidencias se dan en esta vida bueno mi papá en ese momento empieza a contar sus bendiciones los hijos que ha tenido la salud de que ha gozado la esposa que Dios le dio y decía él hay muchas cosas que no he tenido pero hay muchas cosas que yo he tenido y otros no tienen eso es contar bendiciones mi papá hubiera tenido todas las razones del mundo para ser una persona envidiosa y amargada nosotros no fuimos pobres pero si faltaron muchas cosas en casa muchas cosas materiales pero este es un hombre que nos enseñó también en su viudez a contar las bendiciones a darte cuenta de todo lo bueno que ha recibido pero luego hay que pasar al tercer punto que hemos hecho con lo que hemos recibido y ahí tiene que oírse esa voz de conciencia que como al hijo pródigo nos está diciendo que hiciste con la herencia tus principios tus sueños tus talentos que has hecho con ellos tu salud a veces tu tiempo y eso también es parte de la conquista interior y sobre todo va a ser parte de un buen retiro espiritual ese es el encuentro con la verdad pero no la verdad que otro me cuenta es la verdad que yo mismo descubro a medida que uno va entrando en sí mismo se va conociendo mejor y va escuchando con mayor profundidad esa voz de la conciencia amigos uno va descubriendo de verdad hay cosas en las que he fallado y yo quisiera que yo quisiera que miráramos esos actos de sinceridad como verdaderos triunfos del amor y de la verdad en nuestra vida porque hay que saber hermanos que desde el punto de vista de nuestra fe católica el examen de conciencia y el arrepentimiento no son humillaciones son victorias es una victoria que tú descubras que puede ser mejor es una victoria que tú descubras que equivocaste una parte del camino pero estás a tiempo para rectificar es una victoria que tú descubras basándonos en aquello de la parábola del hijo pródigo es una victoria que tú descubras que estás hecho para comer algo mejor que las bellotas de los cerdos esas son victorias y por eso este día de retiro ha de ser un día de victoria de Dios y de victoria tuya porque es victoria tuya que tú salgas de un buen retiro siendo una mejor persona y no se puede ser mejor si uno no descubre lo que tiene que cambiar ese es el sentido precioso de un buen retiro de cuaresma ese es el sentido precioso de un buen retiro espiritual es ese no es una derrota aquella chica que les contaba del retiro de universitarios tenía su cara bañada en lágrimas en ese momento estaba muy triste pero a medida que fuimos hablando yo me puse a recordar con ella lo que uno muchas veces hace de sacerdote recordar pasajes de la Biblia yo me puse a recordar la samaritana y yo le mostraba en el texto de la samaritana mira quien es Jesucristo en tu vida y mira lo que el quiere y es impresionante ver como esas lágrimas se fueron secando y como ella fue entendiendo si hay alguien que es capaz de valorarme y la mujer que se levantó de esa confesión no fue la misma mujer que llegó a arrodillarse o a sentarse para hablar no fue la misma ese es el triunfo de haber escuchado a fondo la voz de nuestra conciencia yo no tengo que estar encadenado a un pasado yo no tengo que repetir errores yo no tengo que ser la fotocopia del ayer yo soy apenas la primera versión del mañana tú no eres la repetición de ayer tú eres el hermoso boceto tú eres el plan tú eres el proyecto para un mañana distinto eso es lo que nosotros creemos solo que como cristianos y católicos no ponemos nuestra fuerza únicamente en que yo puedo yo puedo yo puedo no se ha demostrado ya que yo puedo fallar pero tengo un gran aliado alguien que lo ha dado todo por mi y ahí viene el último punto la resolución lo mismo que el de la parábola del hijo pródigo cada uno de nosotros está llamado a decir me levantaré e iré a la casa de mi padre hoy empieza para mí una realidad nueva hoy empieza para mí un camino nuevo he tenido una segunda oportunidad esta semana esta semana hablaba con una joven que tuvo un accidente terrible iba en carretera de esas carreteras que existen aquí y en mi país que tienen abismo a un lado se chocó ella contra la montaña el automóvil dio la vuelta completa y quedó paralelo al abismo en el borde no cayó por supuesto si hubiera caído ahí termina ella ella y las personas que iban con ella entonces que dice ella y que dice mucha gente cuando pasa algo como eso volvía a nacer la vida me ha dado otra oportunidad yo te hago una pregunta ¿por qué tenemos que esperar a un accidente para decir la vida me ha dado otra oportunidad? ¿por qué no hacer de este día ese día? ¿por qué tiene uno que esperar a que suceda algo terrible una tragedia un secuestro un terremoto que se yo Dios nos libre de todas esas cosas ¿por qué tenemos que esperar a que pasen cosas así para recapacitar y decir oye si verdad tengo que vivir de otro modo hoy puede ser el día este es el día del Señor cantábamos en laudes este es el día del Señor este es el tiempo de la misericordia no tenemos que esperar a que suceda algo distinto estaba en un retiro con unas religiosas hace unos días y varias me presentaban a una cierta hermana relativamente ya madura pues en su edad pero me llamó la atención que todos los que hablaban de esa hermana decían sobreviviente del cáncer sobreviviente del cáncer efectivamente tuvo un cáncer terrible parece que en este momento la situación está completamente superada según los diagnósticos médicos y que así sea por supuesto esta hermana se da cuenta que cada día de su vida es un regalo porque ella según los diagnósticos iniciales ya debería estar muerta o sea estoy viviendo horas extras sabes una cosa todos estamos viviendo horas extras todos todos y esa es la hermosura de un día de estos esa es la hermosura de un día de retiro descubrir a mi no me tiene que pasar una tragedia ni a nadie de mi casa a nadie de mi casa le tiene que pasar una tragedia para que yo recapacite y para que yo empiece la verdadera conquista interior en el nombre de Jesucristo yo no tengo que esperar una tragedia no este es el día del Señor este es el tiempo de la misericordia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo